Al cierre con Andrés Compotes Lo más leído en el tiempo.com es el anuncio de la ex congresista y ex fiscal general de la Nación Vida Morales de no seguir participando en la contienda para la Casa de Nariño. Tenemos acá a Jorge Enrique Meléndez, su editor de política, que nos va a comentar las razones que dio Vida Morales para que tomara esta decisión. Jorge. Hola Andrés, ¿qué ha habido? Argumenta varias cosas. Una de ellas es asfixia económica. Dice que no le dieron la plata y obviamente usted haciendo una campaña sin plata a lo fiado, señor Garibelo, ni siquiera usted cuando va a los supermercados con el carnet del periódico. Ni siquiera, ni siquiera. Sí, señor. También dijo que el proceso que le abrieron por doble militancia en el Consejo Nacional Electoral pues la mantuvo ahí en un limbo porque la gente no tenía claro si era o no era candidata. Pero también señaló, entre otras cosas, que los medios de comunicación y las encuestadoras la estaban invisibilizando, señor Garibelo. Y pues un candidato invisible, pues obviamente ni fu ni fa. Y parece que eso fue lo que le pasó a la doctora Vivian Morales. Yo en el caso de los medios de comunicación, si salgo, señor Garibelo, aquí en defensa de esto, y digo que pues muchas veces a ella se le llamó, se le consultó, se le invitó, pero no apareció. Ok. Bueno, ella tenía detrás todo el voto cristiano, una buena parte, ¿no? Porque ella, sus raíces ahí ideológicas tienen mucho que ver con eso. ¿Esos votos para dónde se irían o qué se prevé que pase con esos votos de Vivian Morales? Bueno, hay algún sector, digamos el sector importante realmente que ella tenía era el de Colombia Justa Libres, que en la pasada contienda electoral sacaron alrededor de 500 mil votos y ellos decidieron acompañarla a ella, porque no estaban todos los sectores cristianos como los llamamos con ella. El Mira no estaba con ella, el sector de Claudia Rodríguez de Castellano no estaba con ella. Es decir, el único movimiento grande que estaba era el de Colombia Justa Libres, insisto, alrededor de 500 mil votos. Ellos por ahora han dicho, pues que van a revisar el tema, que van a ver para dónde se van, pero lo más seguro es que ellos lleguen fundamentalmente, en su gran mayoría, a la campaña de Iván Duque. Acuérdese, señor Garibelo, que usted tiene esa memoria tan prodigiosa, que en la campaña por el plebiscito, el movimiento del no, que lideró el Centro Democrático, estuvo acompañado por muchos sectores cristianos y estos de Colombia Justa Libres estaban ahí dentro de ellos. Entonces ya hay una cierta cercanía que hace pensar que se van a aproximar. Bueno, hablemos del voto cristiano. Entonces, ¿cómo está repartido ese voto cristiano? ¿Se va más por el lado de Vargas Lleras? Sé que Vargas Lleras tiene alguna parte, Centro Democrático tiene otra. Entonces, ¿ese voto cristiano para dónde coge? ¿En este momento dónde está ubicado? Yo comienzo por decirle, señor Garibelo, que es que el voto cristiano es una cosa que existe y no existe. Porque, contrario a lo que uno cree, que ellos todos van a votar por el que les diga el pastor, eso no es cierto. Y entonces, en efecto, como usted lo plantea, hay un sector que está con Vargas Lleras, otro sector que está con Iván Duque, habrá otro sector de pronto con Fajardo, otro sector con De la Calle. Lo cierto es que, por ejemplo, hoy el movimiento Mira, que son alrededor de, o son más de 500 mil votos, no ha resuelto con quién se va. Lo cierto es que Colombia Justa Libres, que también estamos hablando de cerca de 500 mil votos, está diciendo que va a resolver con quién se va. Digamos, los grandes, por ahora, todavía hay alrededor de un millón de votos que están pendientes de resolverse para dónde se van. Pero le doy una pista. Alexandra Moreno Piraquive, hija de la gran pastora, María Luisa Piraquive, ex senadora, ella ya resolvió que se va con Germán Vargas Lleras, aunque él mira, todavía no ha definido. Bueno, otra lectura que se le ha hecho esta renuncia es ya las mujeres, solamente queda Marta Lucía, vicepresidenta, y el resto es nada más. Entonces, que las mujeres también quedaron como, no quedaron con representación en estas elecciones. Sí, se fueron las mujeres del tarjetón, por lo menos como candidatas presidenciales, estaban Piedad Córdoba, estaba Vivian Morales, pero de todas maneras hay que también señalar que la persona, por ejemplo usted, que va a ir a votar juicioso el 27 de mayo, va a encontrar a la doctora Vivian Morales en el tarjetón. Eso le iba a preguntar, ¿qué pasa? Ahí Vivian Morales aparece, eso no se puede quitar de ahí, pues para evitar confusión, evitar votos nules o votos inoficiosos. No, y por una pequeñísima razón, es que los tarjetones ya se imprimieron. Hay más de 36 millones de tarjetones que ya están impresos y pues nadie va a correr con los gastos que valen. Ella también estaba Piedad en ese tarjetón, ¿no? Alcanzó a salir ella, pero la doctora Vivian Morales sí aparecerá en el tarjetón este 27 de mayo. Bueno, muchas gracias Jorge y pues esperemos a ver qué pasa en esta contienda que ya le faltan pocas semanas. Sí, señor. La clave de las noticias. La clave está en la JEP. La pregunta que ronda el país es por qué se está volviendo atractiva llegar a la justicia especial para la paz si hay tantos reparos. Para este análisis tenemos acá a John Torres, editor de Justicia, que nos va a explicar un poco qué ha pasado en estos días sobre este tema. Bienvenido, John. Pues Andrés, vea que la JEP es una jurisdicción que ha arrancado con muchos problemas, que a pesar de que ha tenido los recursos y de alguna manera el tiempo todavía no está implementada, le falta el código de procedimiento, que es una parte clave que está en el Congreso y que está bien embolatado, pero además el país ha asistido a un triste espectáculo que es la puja entre los poderes, el secretario general Néstor Raúl Correa, que ya salió, y algunos de sus magistrados, en lo que más parece una puja por poderes y por burocracia que por lograr un mejor sistema de justicia para el país. Y a pesar de eso, hay gente que está levantando la mano para ir a la JEP. El último que lo ha hecho, como usted lo ha mencionado, es el hijo, ni más ni menos que de Nilce López, la gata, que fue financiadora de muchas campañas políticas en el país, que fue financiadora de grupos paramilitares y que está condenada además por un asesinato de los paras. Y ahora su hijo mayor, que fue alcalde de Maganguey, que también está condenado por un homicidio, dice yo quiero ir a la JEP, pero a diferencia de otros que han dicho eso, no lo está diciendo para que revisen su caso y para que se demuestre que es inocente, como han hecho otros agentes del Estado o representantes del Estado, este señor fue alcalde, ¿recuerda usted? Sí. Sino que dice, yo tengo muchas verdades, yo acepto que tengo responsabilidades y quiero contar todo lo que pasó. Y esto lo que de alguna manera le está abriendo al país es la posibilidad de enterarse de personas que durante todo este tiempo han estado calladas, de verdades muy importantes. Generalmente los parapolíticos han sido condenados porque han mantenido una homertá, como lo hablaba la mafia italiana, un silencio profundo. Y en este momento se empiezan a ver voces que quieren contar cosas. Hace tres días, lo publicamos en el diario El Tiempo, el senador David Char, también procesado por Parapolítica, hizo exactamente el mismo movimiento, dijo yo quiero ir a que me juzgue la JEP y quiero contar todo lo que sé. ¿Y qué ganan? Usted preguntaba, Andrés. Pues vean, el caso de Jorge Luis Alfonso López tiene una condena de 29 años de cárcel. Si eventualmente la JEP asumiera su caso, él contara, reparara las víctimas y cumpliera todos los requisitos del sistema, pues podría haberse enfrentado a una pena mucho menor, ocho años, o incluso a esas medidas de no cárcel muy polémicas de las que están gozando los jefes de las FARC que también han dicho que quieren colaborar plenamente. Bueno, la Corte Suprema también se pronunció y señaló que de ahora en adelante los parapolíticos irían a la JEP. ¿Cómo funcionaría esto? Digamos, los que vienen ya atrás, ya con acusación, juicio en firme, qué pasa con ellos, qué cambia esto, la decisión de la Corte. Bueno, Andrés, hay una intención desde hace ya un tiempo largo de los parapolíticos de someterse a la JEP. Julio Manzur, por ejemplo, que es un hombre que ha sido mencionado en el caso también de corrupción en la Corte, dijo que quería ir a la JEP. Hay algunos otros también que quieren hacerlo, pero ahí hay una criba, hay una puerta por la que no cabe todo el mundo. Ante la JEP pueden ir los miembros de los grupos armados que no hayan sido condenados antes por otra jurisdicción especial de paz. O sea, no todos los paramilitares van a poder estar allá, por ejemplo, a pesar de que muchos han levantado la mano. Y en el caso de los civiles, como lo son los parapolíticos, ellos mismos tienen que levantar la mano porque esto tiene que ser voluntario. La JEP no puede, por una sentencia de la Corte Constitucional, no puede arrogarse el derecho de procesar a ningún civil, salvo que esa persona haya levantado la mano o al igual que un agente del Estado. Y en esos casos puntuales también, si ya hubo una condena de la Corte Suprema de Justicia, no hay nada que hacer. Pero fíjese usted que hay parapolíticos condenados, como el caso del Gordo García o de Salvador Arana, este que fue gobernador de Sucre, tienen más de 40 años de prisión porque están condenados por crímenes cometidos por los paras. En esos casos, seguramente, ellos van a tener interés para levantar la mano. Y hay otros casos que en la Corte no han arrancado y que llevan más de una década, como el de Julio Mansur, como el de Char que mencionábamos, que seguramente van a tener interés. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted sea un parapolítico no necesariamente implica que usted sea responsable de graves crímenes. Incluso podría terminar siendo no condenado dentro de esa cantidad de gabelas jurídicas que se le establecieron en la JEP a los que van a terminar allá. Entonces, ellos le apuestan a confesar, a cumplir todos los requisitos y a que eventualmente o tengan una condena muy leve o que no tengan condena porque esos no son los delitos más graves cometidos en medio del conflicto. Estos días también salieron unos militares, un grupo de militares por falsos positivos. ¿Eso cómo lo está manejando la JEP para esos casos? Pero fíjese, Andrés, que por ejemplo usted mencionaba el caso del gobernador Char y en esos casos lo que hizo la Corte es, listo, ya se matriculó ante la JEP, por decirlo de alguna manera, firmó una carta de compromiso, vaya para allá. Pero allá va a haber una sala de revisión que tiene ya que conocer de fondo el caso y cuando conozca de fondo el caso, eventualmente va a poder decir oiga, tal vez los parapolíticos no me interesan y entonces sigan en la jurisdicción en la que están. Lo que pasó hoy, de alguna manera, es porque este señor ya había insistido muchas veces, la JEP le da la carta y por eso la Corte Suprema suelta el caso, pero es factible que en algún momento no decidan tomarlo. O sea, esta no es una decisión ya definitiva porque la decisión como tal la tiene que firmar una de las salas de la JEP que todavía no están funcionando formalmente. Bueno, John, muchas gracias por este análisis y esperamos a ver qué pasa en estos días con la JEP. ¿Qué sigue pasando? Claro, es muy importante y sobre todo, Andrés, que despeguen porque en esta jurisdicción el país tiene puestas muchas expectativas como que de esta justicia depende que se cimente la paz y la verdad lo que hemos visto hasta ahora es demasiado defraudante. Muchas gracias, John, por su análisis. La cifra la entrega hoy la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. 1,15 es el porcentaje de llamadas caídas en Colombia en el 2017. Tenemos acá a Camilo Peña de la sección de Tecnología del Tiempo que nos va a comentar primero, Camilo, de dónde se saca este dato, de dónde se saca este dato, de dónde se saca este dato, qué significa. Y también si ha aumentado, está mejor que hace unos años, cuéntenos cómo es el desarrollo de esta cifra. Ok, listo. Gracias por la invitación. La CRC, la Comunicación de Regulación de Comunicaciones, saca esta cifra teniendo en cuenta el reporte de los años anteriores. Esta cifra la sacan cada año y lo que hacen es que miran de las llamadas que sacan los usuarios de los diferentes operadores de telecomunicaciones, pues cuántas llamadas se caen al día. ¿Eso es que a una persona se le cae 1,15% de las llamadas al año o cómo es el tema? Ellos lo que hacen es que investigan, hacen tres aristas diferentes, una que es la caída de llamadas, otra es que no son las llamadas exitosas, o sea que no se pueden medir, y otra es el tema de velocidad de datos y la latencia, que siquiera ahorita más tarde lo explicamos. Entonces, ¿cómo sacan este dato? Lo que hacen es que ponderan el número de llamadas caídas durante el 2017 comparado con el 2016 y con el 2015, y lo que hacen es un comparativo y miran específicamente cuántas llamadas se cayeron. Camilo, ¿cómo estamos en comparación del 2016 y el 2015? Según este reporte, la noticia es bastante positiva porque si miramos el ponderado de las llamadas caídas en el 2015 fue del 4%, en el 2016 fue del 2,69% y como usted lo decía, en el 2017 el 1,15%. ¿Esto qué significa? Significa que los operadores durante el 2017 hicieron una inversión bastante interesante en temas de infraestructura para mejorar la comunicación de los colombianos. Bueno, hablemos de los operadores. Esto deja también un ranking de cuáles son los operadores que más se le caen, a los que más se le caen las llamadas. ¿Cómo es este ranking? La medición se enfocó en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla y en Quibdó. En Bogotá, por ejemplo, el operador que más llamadas caídas registró fue claro. Luego se ubicó Éxito, Avantel, Tigo, UF, ETB, Virgin y Movistar. Es decir, que Movistar fue el operador, digamos que menos llamadas de malas llamadas caídas registró. Bueno, técnicamente esas caídas de llamadas, ¿por qué se producen? Es decir, acá cuando uno va pasando por la 26 en Bogotá, yendo al aeropuerto pijo, se le cae a uno la llamada. Es decir, ¿por qué pasa esas cosas? Hay múltiples factores. Digamos que el principal es la falta de infraestructura. Digamos que se necesita más infraestructura acá en el país para mejorar este sistema de llamadas. También hay otro factor que son los bloqueadores de señal, que estos no están permitidos por la ley, pero que también están haciendo como un trabajo para identificarlos. Pero principalmente son los temas de la falta de infraestructura. Bueno, bloqueadores de llamadas, eso entiendo yo y usted me corregirá. ¿Es fácil bloquear llamadas en su casa, en un sector? ¿Es fácil bloquear? ¿Con los equipos, con los bloqueadores, pues sencillamente digamos que es un proceso fácil, pero digamos que no está permitido por la ley, y esto trae muchos problemas, porque se le corta la comunicación a los colombianos y esto no debería existir. Digamos que es un problema que las autoridades han ido como identificando para mirar si existen o no existen esos bloqueadores. Digamos que también hay unos puntos muertos en la ciudad, como usted lo decía ahorita, y es por lo que yo le digo el tema de la falta de infraestructura. ¿Qué es ese tema? Ese tema que también vio la comisión fue, el cálculo fue la latencia, se llama. ¿Qué es exactamente ese cálculo? La latencia, Andrés, es por ejemplo, si usted le manda un mensaje de WhatsApp a su esposa, y su esposa lo recibe en determinado tiempo, eso es la latencia. Es el tiempo en el que viaja un mensaje o viaja un dato. De ahí el tema de la importancia de que a menor latencia, pues, mejor es el servicio. Entonces, la CRC también midió el tema de latencia y también ubicó cuáles son los operadores que tienen mejor servicio en este tema. ¿Cuáles son los mejores? Los mejores en esta latencia, pues, en Bogotá, el que menor latencia tuvo en 2017 fue Éxito. O sea, el que mejor le fue. Ajá. Recordemos que Éxito, pues, tiene su operador digital. Luego se ubicó Virgin Mobile, UF, ETB, Avantel, Tigo, Movistar y por último, claro. Listo. Camilo, de todos modos, pues, claro, tiene una gran cantidad de usuarios. Eso no implica, no influye en este dato. Sí, claro. Que se le caiga más porque tiene más gente. Exactamente. Sí, claro. Hay también que tener, hay que también tener, que tener eso en cuenta. Entonces, pues, claro, al ser el operador, digamos que dominante, el que tiene más usuarios aquí en Colombia, pues, hay que tener en cuenta esa cifra. Y, pues, al tener más usuarios, pues, van a ser muchos más las llamadas que se realizan diariamente o anualmente aquí en Colombia. Bueno, muchas gracias, André. Camilo, por esta explicación muy interesante para la gente que utiliza móviles. Y, bueno, hay unos elementos para también escoger a qué operadores apuntarle, ¿no? Exacto, sí. Y es un tema importante y, como usted lo ha mencionado, como lo mencionamos ahorita, es un paso importante en temas de infraestructura. Si bien hay una mejora respecto a los años anteriores, pues, la CRC dice que hay que seguir incentivando el tema de inversión en los operadores, pues, para que mejoren su infraestructura y así mejorar la comunicación. No solamente en voz, ¿no? Porque eso también hay que tener claro porque los colombianos cada vez usan más datos y, pues, están comunicando más por datos. Camilo, muchas gracias. Gracias. Lo que viene es la final de la Champions. Ya hoy se definió que la final de la Champions será el Liverpool contra el Real Madrid. Tenemos a Orlando Asensio para analizar un poco qué espera este partido en Kiev. Orlando. Pues, Andrés, ¿qué tal? Se espera un partido supremamente ofensivo de dos equipos que no les gusta defenderse, que tienen un estilo similar de ataque, de salir a buscar al rival, de no esconderse, como lo mostraron ambos en las semifinales. Primero, el Real Madrid, que jugó una serie muy bonita frente al Bayern, más allá de todas las polémicas arbitrales de las que ya hemos hablado en los últimos días, de los dos penales que no le dieron al Bayern. Pero, más allá de eso, el estilo de juego del Real Madrid es muy ofensivo y el del Liverpool igual, tanto que terminó arriesgando más de la cuenta y a la Roma le terminó faltando un gol para, por lo menos, forzar el alargue y un eventual desempate desde el punto penalti. También dos equipos de estilos muy similares y también un partido con polémica arbitral porque también hubo una mano que era penal a favor de la Roma y que el árbitro de Eslovenia de Amírez Comina no terminó sancionando. Bueno, antes de seguir avanzando en el análisis de ese partido, sí, hoy en redes, en el tiempo.com, nuestros usuarios han preguntado mucho por el gesto de James. Aprovecho su venida acá a este podcast para hablar un poquito, ¿cuál ha sido ese, qué han dicho en Alemania de ese gesto? Bueno, el tema de la celebración, o mejor, de la no celebración porque no lo celebró, él ya lo había anunciado. Él el martes en la rueda de prensa, el lunes, perdón, en la rueda de prensa previa del partido, dijo yo no voy a celebrar un gol por respeto a la gente. A mí me trataron muy bien, sigo siendo miembro de esa casa y realmente James es aún propiedad del Real Madrid. Por ese lado, aunque hubo mucha gente del Bayern que no le gustó el gesto de James, pues estaba anunciado que iba a pasar así. Lo que sí le están criticando es la jugada que hubo poco antes de que lo cambiaran, de que terminara sacándolo el técnico para darle cabida a Javi Martínez para los últimos minutos del partido. Y eso fue el tema de haber tirado el balón afuera para que atendieran a un jugador rival. Obviamente en Madrid se lo están agradeciendo, le están diciendo que es un gesto de juego limpio, pero en Alemania sí le están dando con todo por eso y le están criticando que terminó desaprovechando una jugada de ataque del Bayern que pudo haber significado en su momento la clasificación a la final de este torneo. Bueno, muy interesante. Hablamos a Liverpool contra el Real Madrid. Bueno, entonces me dice que son muy ofensivos los dos. ¿Qué más se puede esperar de figuras? Por ejemplo, está Salah, que lo están ensalzando bastante. ¿Cree que le hará contrapeso a todos estos galácticos del Real Madrid un poco? Bueno, yo creo que tiene un poquito más de nómina y además mucha más experiencia, pues es la tercera final consecutiva, la tiene el Real Madrid. Bien, compensa un poquito el Liverpool en el tema del ataque, lo de Salah en esa temporada ha sido impresionante, es uno de los goleadores de Europa en este momento peleando cabeza a cabeza con Messi, el título de botín de oro de Europa. Tiene otro jugador de ataque muy interesante que es Mané, a quien vamos a tener de rival en el Mundial jugando para Senegal y el brasileño Roberto Firmino, que en una labor de, en el papel de número nueve, es un centro delantero falso, baja, busca y se junta con los compañeros. Es un tridente de ataque muy interesante que puede ser contrapeso a una defensa del Real Madrid que vamos a ver si alcanza a recuperar a unos jugadores para ese duelo del 26 de mayo en Kiev. Más allá de eso, por nómina, sí tiene un poquitico más de ahí para atrás el Real Madrid. Tiene un poco mejor defensa, tiene más manejo en la mitad, pero en ataque yo creo que hay un buen contrapeso de lado y lado, tanto del Real Madrid como del Valle. El Madrid pues con lo que conocemos todos de Cristiano, de Bale, de Benzema, no sé si los volverá a juntar porque hace rato no juegan los tres juntos, pero a eso le complementa a Conisco que ya para esa época debe ser recuperado con Marco Asensio, con Lucas Vázquez. Entonces, tiene muchas alternativas de ataque el Real Madrid y por eso se espera un duelo bastante ofensivo en ese final. Pero Orlando, lo último, ¿a quién le ha puesto usted? Yo le apuesto a que el Real Madrid repite el título. La experiencia en estos casos termina pesando, más allá del corazón que pueda tener Liverpool. Lo vi muy débil defensivamente y eso lo puede aprovechar el Real Madrid que es un equipo supremamente contundente. Muchas gracias Orlando por su análisis. Muchas gracias a ustedes. Hasta aquí este episodio de Al Cierre. Lo esperamos mañana con nuevas noticias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.